Ay Dios, noto aquí esto, húmedo Y ya estamos en Astorga, el agua está congelada Mirad aquí, un arrocito con leche Tenemos un cachopo aún aquí Hola, hola mis amores Bueno, aquí hay mucha curva ahora Pero es que estamos subiendo la subida a riego Que para los que seáis de aquí y para los que no os lo cuento Es una subida que se suele hacer siempre en plan de rallies, ¿no? Con coches de rally y eso Y yo era súper fanática, no me lo perdía todos los años Este año, espera cariño, espera Este año por las circunstancias pues no se ha hecho Pero bueno, os voy a grabar un poquito Para que veáis ahí un poquito solo el circuito Y luego vamos a ir a un trocito para que veáis el camino de Santiago, ¿vale? Así que acompañarnos Os cuento, yo iba en el coche pensando Ay Dios, noto aquí esto húmedo, húmedo Es que tenía la mochila puesta encima de las piernas Y tenía una botellita de la niña para beber Bueno, pues no sé si se aprecia Me he mojao Dice Santi, ¿qué te ha pasado? ¿Te has meao? Digo, no ¿Por qué te pagues la mascarilla si aquí no hay nadie? Pues también, es verdad La costumbre Mirar que ahí arriba está la base La antigua base militar, vaya Y dice Santi de ir andando Pero yo creo que hay mucho camino Y mejor vamos a andar luego en vez de ahora Así que igual subimos Pero me da a mí que en coche Bueno, que menos mal que no subimos andando Porque total, tampoco hay mucho que ver Está todo tapiado Así que nada, seguimos la rutilla Pues mirar, aquí hemos llegado A la Cruz de Ferro Ahora os la enseño más de cerca Aquí cuando vienen los peregrinos Dejan aquí sus cositas de recuerdo Ahora os enseño No ves, aquí ponen así alguna piedra Con escritos de cuando han venido 19 de diciembre del 2020 Johnny y José Pues eso, recuerdo Yo también recordaba por aquí Así más cositas Tipo, ¿cómo se llama? Candados y fotos y tal Pero ahora hay menos cositas Pero bueno Que aquí es mítico esto de De los peregrinos, ¿eh? Y a ver, nosotros no hemos hecho El camino de Santiago Pero quería haber escrito En alguna piedra o algo Pues eso, para dejarlo ahí En plan, pues Nere, Santi y Elaya Pero no tenemos Así que ya volveremos Así que deciros que En uno de estos caminos por aquí Que vamos a ir ahora Hace tiempo Echamos por aquí también Unas cenizas de mi padre Porque a mi padre también Le gustaba mucho andar Y todo eso Aunque también otras Para las vascas Porque ya sabéis que Nosotros estuvimos viviendo En el país vasco Otras cenizas también Las echamos por En las peñas de Aya Porque a él le encantaba Ir por allí Y otras Las tiene mi madre En un colgante que se hizo Pues eso Tiene ahí con ella Muy bonito ¿Qué hacen? Ah, está cogiendo piñinas A ver mi bebé Que tiene piñas ¡Ay, qué guay! A esta le encanta Jugar con ellas Urco, ¿verdad? Urco le encantan las piñas No, no se las come Pero es para jugar Venga, vamos Toma No, aquí no viene el coche Tú tranquila, mi amor Mira las trencitas Que le hizo hoy mamá Corre, corre Corre Lo que hicieron es este caminito así Paralelo a la carretera Pero para que los peregrinos No fueran ahí por la carretera Y por aquí Pues vamos a dar un paseíto ¿Verdad? Mirad, no sé si lo apreciáis Pero estamos aquí A 1500 metros de altura Y claro, aquí cuando hay nieve Esto se pone Que vamos Todo blanquito Que no se puede ni pasar Que se está a gusto Pero hace algo de frío Así que bueno Que se ponga el chalequito Que no pasa nada Mirad A ver si alguna Aquí en la sala O alguno Sabe para qué es esto Que a ver Os lo cuento Porque es lo que os decía Aquí cuando hay nieve Hay mogollón de nieve Y no se puede ni pasar Entonces esto Para que se guíe La quitanieves Y así pues se vaya fijando Porque hay por toda la carretera No sé si vais también Por ahí Hay otro Y así todo Entonces para que La quitanieves Se vaya guiando Por la carretera Y así puede ir Quitando la nieve Porque esto se pone tela O sea, telita Pero bueno Que es que hace Ahora hace fresquito De hecho Y bueno Ya hemos andado un ratito Y mirad la niña ya Vamos Que hoy ha durado Bien poquito Pero bueno Que hemos andado Un poquito Y bueno A ver sí que hace sol Pero hace algo de fresqui Yo Yo me tapo Papá viene aquí En manga corta Pero encima dijo Que hoy se olvidó De traer la codera Que Que ahora está fastidiado Ya sabéis Por el trabajo Y eso Y sí que le hace falta ¿Verdad? Pero bueno Elaya Dale un besito A las chicas Y le muah Bueno No quiere Bueno Pues vamos a comer Que nos invitó Mumus Que Mumus es mi madre Lo que pasa Que claro Siempre A ver Mi hermana y yo A veces le llamamos Mumus ¿No? Para vacilar Y claro Nosotros le decíamos A la niña Que le llamara Amoñi Que es en euskera ¿Qué pasa? Que no le salía esa palabra Ni de broma Amoñi no hay manera Y al final Pues se quedó en Mumus Entonces ella le llama Mumus Y al final Se le ha quedado un Mumus A mi madre Así que vamos allí A comer También con mi hermana Y mi cuñado Así que nada Os enseñamos También te digo Que porque ahora Estamos así Con todo esto Del Covid Y demás Si no Para aquí Continuamos un poquito Más pa'lante Y ya estamos En Astorga Y claro Tenemos una amiga En Astorga Que tenemos unas ganas De verla Impresionante Así que desde aquí Te mandamos un besazo Raquel Que te queremos mucho Y que ojalá Que pronto nos veamos ¿Vale? Mirad así lo que os decía Va paralelo El camino de los peregrinos Y la carretera Aquí este pueblo Está abandonado Casi no vive nadie Pero en esta casa Venden O sea Viven unos hippies Pero mirad No sé si lo apreciáis Tienen el techo De placas solares O sea que vamos Mira Manjarín El nombre del pueblo Para que lo veáis Mirad aquí los peregrinos Y aquí pues eso Esto un poco De estar tocado Madre mía Tien las pintas 2475 kilómetros A Roma Y mirad Ahora estamos En Molina Seca Por si no lo conocéis También es un pueblo Pues muy de peregrinos ¿Vale? Ahora os enseño mejor esto Aquí en verano Esto lo cierran Las compuertas Y claro Se viene uno a bañar aquí Aunque el agua Está congelada Pero bueno Mola mucho Aquí el jardín Para tomar el sol Y todo Y por cierto Ahora bajando por aquí Por Riego Lo del rally Que os contaba Ojalá vuelva a toda La normalidad Y no haya Covid y esas cosas Y os pueda grabar Pues eso En plan Cuando vamos a algún rally O algo Porque ya hace mucho tiempo Que no voy por la niña Y demás Pero a mí es que me chiflaba O sea que ojalá Que algún día Podamos volver Y os lo grabo Y así yo lo tengo Para mí Para el recuerdo Aquí en Youtube Porque me encanta Me encanta Ya sabéis Bueno os voy a enseñar esto Que me lío Mira aquí estás con puertas Las suelen cerrar en verano Entonces todo esto Se convierte en una piscina Ya os digo El agua congelada Pero Pero mola mucho Incluso hay gente Que se tira Desde aquí Desde esta valla Ahí Es que si pongo el dedo Se desenfoca Se tira al agua O sea Cubre hasta aquí Hasta donde está esta barandilla Entonces se tira desde ahí Y otros valientes Se tiran ya desde aquí arriba Yo desde ahí Nunca me tiré Porque no me atrevía Pero Espera que pasan coches ahora Pero sí Desde ahí sí que me tiré Aunque da vértigo Pero bueno Eso Que está El agua muy congelada Y aquí el jardincito Para quien quiera Y también todo por ahí Y aquí pues hay muy O sea Hay bares y restaurantes Pues eso Para comer así pinchitos Y tal Restaurantes Que tienen muy buena fama Para comer y eso Pues nada Eso Que os enseño más cositas Aquí del camino de Santiago Para que veáis Que aquí pues Nuestra zona Es muy turística De hecho Mira Por ahí bajaban dos Dos caravanas Y de hecho Un mogollón de peregrinos Veía otra caravana más Un mogollón de peregrinos Que nos hemos encontrado Por el camino Pero bueno Es que Y eso que Realmente en teoría Tendría que ser solamente Los de la provincia Porque ya sabéis Que ahora mismo No se puede salir De la comunidad autónoma ¿No? Pero Bueno De la provincia ¿No? De la comunidad autónoma Pero aún así Hay peregrinos Porque claro Es buena época Pero bueno Cuando viene así Que no es COVID Ya sabéis Que no hay virus por medio Y viene Pues eso De todas partes del mundo Y tal Pues mola mucho Yo trabajé en un restaurante Por aquí Hace muchos años No estaba ni con Santi Y claro Venía mucha gente de aquí Del pueblo O de Ponce Rara Pero también venían extranjeros Y había que hablarse en inglés Y a mí la verdad Que me molaba mucho Porque había Ya te digo De todas partes De Japón De Canadá De todos sitios Y la verdad Que es muy bonito Así que ojalá Que algún día Podamos volver a la normalidad Bueno Marchamos Que ya Va a ser cerca de la una Y la niña ya tiene hambre Bueno También nosotros Así que vamos a comer La casa de Mumus Bueno y aquí Que no os lo enseñé bien Pero eso El puente romano Muy bonito Así que si tenéis la oportunidad De visitar este pueblo No faltéis Que es muy bonito A ver Que estábamos yendo Para casa de mi madre Y justo me Me escribe Oye Tráeme media docena De huevos y atún Y claro A mí sí que es verdad Que me haya pedido Huevos De traer de mi casa Y atún Y se me olvidó Como fuimos de Rutilla Pues se me olvidó Así que hemos parado aquí ahora En un Bueno Como una El Cobirán Que está al lado De una gasolinera de aquí Así que Se ha bajado Santi Un momentito Para comprar Porque dicen Hace falta Que si no No nos llega Así que a ver Que hay de menú Que tenemos hambre O sea mirar De verdad La niña se ha cansado De estar aquí sentada Mientras que esperamos por papá Porque debe haber cola Se ha subido por aquí arriba Y mirad donde está Elaya Elaya asómate Porfa Mira, mira, mira Esto no es normal Está loca Esta niña Elaya Cucu A ver Cucu Que ahí Ahí suelen ir los perritos Ahí no puede ir la niña Ahí Ahí cuando venga papá Y te vea A ver asómate Asómate Haz Cucu 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 A ver asómate Asómate Que te vea la carita Elaya ¿Qué has encontrado? Hay un juguete Eh Pero será posible Que esta niña Mira que sucio está el coche Hay que lavarlo Está sucio Espera que venga papá Y te vea Y ya verás tú Qué sorpresa Ay Jesús Mi amor Limpia Limpia Mirad Estamos yendo a casa De Mumus Para comer Y al final Cogió los juguetitos Estos que encontró En el maletero Los cogió Porque yo tengo ahí Una bolsita Con juguetes Por si acaso Algún día Para que juegue Y ya se adueñó De eso Es verdad Vamos Bruji Que tenemos hambre Vamos a comer Venga Vamos poco Bueno mirad No os grabé Pero hay ensaladilla rusa Que ya la serví Cada uno en los platos Una ensaladita rica rica Y cachopo asturiano Ole Que aproveche Ahí qué pintaza Aquí con jamoncito serrano Y queso Muy rico Oye Hablando de cachopos asturianos Voy a mandar un saludito A todas las asturianas Que me siguen Pero en especial A mis bollos A Ray Por supuesto Y a Hinoa Un besazo parejita Mirad aquí Un arrocito Con leche Hecho por Mumus En plan Sanito Porque ella lo hace Con arroz integral Y bebida de ¿De qué? Bebida de eso La bebida de avena O sea muy sanito Pero bueno Que el postre Ahí está Que aproveche Atención Y ahora aquí La tarta de la abuela Hecha por Mumus Dice a su estilo Bueno Está así un poco deshecha Pero tiene buena pinta Mi hermana dice Que está muy rica A ver Mumu le echo agua Mamá Está muy rica Ole Ole Mumus Celaya Elaya Elaya Dile Chao Chao Bueno pues aquí estamos ahora Reposando la comida Quedaremos el cachopo Aún aquí La niña está aquí Con el postre Y la tetita Y pues nada Vamos a despedir aquí Madre cariño Espera Vamos a despedir aquí El vlog Que lo de siempre Espero que os haya gustado Que espero que estéis Todas y todos bien Que un besazo Muy grande Cuidaros Y hasta el siguiente vídeo Chao